Cada día el sol sale poquito a poquito y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Hola, hola amiguito y amiguita que en este hermoso lunes puedas tener en tu corazón siempre el amor de Cristo Que Dios te bendiga, te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así Por tanto hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Hechos 6.3 Y la historia se titula Elegidos ¿Qué lindo es ser elegido para algo? En distintos momentos de la vida podrán elegirte para diferentes cosas. Recuerdo que feliz me sentía cuando me elegían para participar en algún acto escolar. Aprender la parte de memoria y elegir la vestimenta era sin dudas muy emocionante. Pero lo más lindo era sentir que la maestra sabía que podía contar con que yo haría esa parte por responsabilidad y de la mejor manera posible. Hace poquito fui elegida nuevamente. Éramos dos candidatos para un mismo trabajo. Las dos personas estábamos bien calificadas. Sabíamos hacer la misma tarea. Pero aunque ambos postulantes para el trabajo teníamos muchas cosas en común, finalmente me eligieron a mí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que me eligieran a mí? Mi jefe me dijo, Sé que puedo contar contigo y que eres responsable. En la Biblia encontramos la historia de algunas personas elegidas para un trabajo especial. La cosa estaba difícil en la iglesia primitiva en esos días. La gente se quejaba porque parecía haber diferencias en cómo se trataba a las personas. Algunas estaban recibiendo más comida que otras. ¡Qué fea situación! Los apóstoles tenían que predicar y luego de pensar bastante decidieron elegir a algunos hombres responsables para cuidar que todo fuera repartido con equidad entre los hermanos. Buscaron personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargar el trabajo. Tenían todas las cualidades y ten por seguro que la responsabilidad era parte de lo requerido. Así se eligió a Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Siete hombres especiales, siete hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Siete hombres con quienes se podía contar. El hecho de que en la Biblia no se mencionen más problemas con la distribución de alimentos me hace pensar que todo salió bien. Es más, tanto éxito tuvo el plan del equipo de trabajadores responsables que hasta hoy tenemos diáconos en nuestras iglesias. ¿Quieres ser elegido para algo? Muéstrate responsable como estos hombres ejemplares en quienes se pudo confiar. Querido Dios, ayúdanos a ser responsables en todo lo que hagamos para que con nuestro ejemplo de servicio los demás puedan confiar en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Devoción matutina para menores, un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!